Paco, nos alegramos mucho de ir tu persona. Buenas noches, churrillas. Hola, Paco. ¿De dónde nos llamas? De Madrid. Estamos aquí en Madrid. ¿Estamos aquí en Madrid, no, Paco? Sí, con el currillo. ¿Cuántos, Paco? ¿Currelando? Currelando, currelando. ¿Qué está haciendo hasta ahora, Paco? Pues... aquí yo y otro colega aquí... ¿Cosas que no te interesa, monaguillo, que estará Paco con su vela? ¿Currelando, no? ¿Está currando? ¿No ves que lo quiere decir? ¿Ah, que no lo quiere decir? ¿Que no te metas en eso? Paco hace sus cositas y ya está. ¿Qué ha cenado, Paco? ¿Cenao? ¿Cenao? Poquita cosa, poquita cosa. ¿Por qué, Paco? Una receta buena. ¿Qué ha cenado? El que nos cambia de tema. ¿Qué ha cenado? ¿Cou? He cenado tortilla. Tortilla de patatas. ¿Tortilla de patatas ha cenado? Tortilla de patatas, sí. ¿Se lo echa por ti, Paco? Sí, yo le hago... No, 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 pero, eh. Le hago bien. Con mucha cebolla. Me gusta mucho la cebolla. ¿Ves? ¿Ves? Con mucha cebolla. Poquita criterio. Porque aparte, aparte de la tortilla, yo le he hecho cuatro trocitos de choricito. ¿Chorizo le echas, Cou? Oh, qué rico. Cuatro o cinco choricitos. Cuatro o cinco trocitos. Esa grasita le viene divino, divino a la tortilla. Claro. Qué rico. Porque le coge saborcillo, ¿no, Cou? Ahí está. Al que le guste un poquito esa grasita, es divino. Divino. Paco. Paco. ¿Y el plato de pasta que tú preparas? Postre. No, el plato de pasta. No, yo pasta no. ¿No eres de pasta? No, la uso para los dientes. Eso está bien, el Paco. Oye, Paco, ¿qué cosas malas que te pueden pasar en una playa? Pues, lo que no me gusta es cuando me salgo de la playa y me voy a lavarme los pies y otra vez la arena en los pies. Eso es lo que no me gusta a mí. O si no, darle de comer a las gaviotas, que me encanta, te vienen a coger el trocito de pan y que te den un bocado en el dedo. Oh. Eso tampoco lo me agrada. ¿Te da de comer a las gaviotas? Pero perdóname, Paco. Paco, ¿y te dan bocadito en los dedos? ¿A qué hora te vas a dar de comer a las gaviotas? Porque yo soy el de al lado que tiene un pañal. Hace un tan chico. Yo, yo soy el de un chico. ¡Eres un marijón! ¡Ay! Es asco, Paco, ¿eh? No, yo no, ¿eh? No, ¿eh? Paco. Paco, ¿qué has dicho? ¿Te ha mordido una gaviotas? ¿Paco te ha mordido una gaviotas o algo? No, aquí no hay... Es asco, Paco, ¿eh? No, yo no, ¿eh? Es asaltado. No, ¿eh? Paco. Paco, ¿qué has dicho? ¿Te ha mordido una gaviotas? ¿Paco te ha mordido una gaviotas o algo? No, aquí no hay gaviotas. Aquí ahora mismo no hay. ¿No hay ahora? Donde estoy ahora mismo, estoy currando, no hay gaviotas. El hombre que susurraba las gaviotas. Es Paco. Eso para agosto, agosto. Entonces tú en verano te coge tu apartamentito en la playa, ¿no, Paco? Déjame que yo me imagine. Y te vas. Por la mañana te coge una pistola de pan. Y le saco las balas a la pistola. ¡Oh! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡La gaviotas! ¡No podemos escapar! ¡No podemos escapar! ¡Cantando, Paco! ¡Olé, olé! Y luego aquí, ¿alguien se imagina, Paco, con gafas? Yo sí. Sí, gafas. Yo uso gafas para la sombra. Pero gordas, ¿verdad, Paco? Gafas de sombra o culo botella. Es que te estoy viendo, Paco, de verdad. Porque tú eres de los que va a la playa vestido, ¿verdad, Paco? Con paquero. Yo me gusta... Con tu pantalontito de tergal. Me gusta morir aquí arriba. ¿Qué es, Paco? En el alto del agua. Y de esto que la camisa al final te hace un pico de cuello rojo, ¿verdad? Boca arriba, boca arriba. En el alto del agua me encanta. ¿Te gusta hacerte el muerto, Paco? Eso. Y después, eso es lo que hago. Y después siempre hay la típica que vienen a cotillar, como ha pasado hace dos años. ¿Que tú estás haciendo este muerto y dinero a cotillar? ¿Cómo han pasado dos años? Claro, es que me tiro como tres cuartos de hora o media hora ahí y nada, y no me muevo. ¿Qué tienes tu padre? ¿Qué baila rey? Siempre hay una sospecha de qué pasa, qué pasa. Y hace dos años le hago ¡guau! Una de las señoras casi muestra da algo. Claro. ¡No, verano, Paco! ¡Qué verano más bueno! ¡Asustando a señora! ¡Y no puede comer a la gaviotas! Me dices la parienta, ya estamos, ya está, ya la está liando. Digo, no, si la que más asustaba ha sido ella a mí. No, pero dice Paco. Voy a dejar de comer a la gaviotas, que ya hay señoras en la playa. Señoras que ven a Paco haciendo el muerto, que es uno de los grupos de... ¿Tú te acercarías, Gemma? ¿Tú te acercarías si Paco está haciendo el muerto después de 45 minutos? Yo solo sí es Paco. No me importa lo que te bajas. Porque sabe que te va a hacer el susto. Paco, ¿qué otro jueguecito de playa tienes, Paco? ¿Sabes una cosita? ¿Sabes una cosita? Hace dos años han ido tres amiguetes míos. Yo no pude ir porque estaba aquí muy bien trabajando. ¿Pero se han ido que ya no están con nosotros? No, no, se han fruto. Se han ido a una playa de nudistas. Yo no pude ir. Y yo no pude ir porque estaba aquí burrando. ¡Ay, Paco! Tú en una playa nudista haciendo el muerto, imagínate. ¡Haciendo el muerto con la chorra! ¡El submarino! Que se fueron ellos. Y claro, ninguno se atrevía a ponerse en bolas. Sí. Y al final se han decidido. Y uno, claro, ha visto el material que había. Ha visto el material que había. Ha visto el material que había. Me gusta mucho. Y se puso palote, palote. Y claro, los otros al agua. Y este, pues se dio la vuelta. Y claro, hacia abajo. Entonces el palote hacia la arena. Y los otros le llamaban. Y él no subía para arriba. Le llamaban el crocante. Perdóname, cuando vio el material que había, se puso palote y se dio la vuelta. Y se empanó el crocante. Empanó el palote. El palote, claro, entra a la arena. Empanao, empanao. Qué pena que no pudieras ir, Paco, de verdad. Sí, yo digo, bueno, si fuera yo era peor todavía. ¿Por qué? Paco, porque tú vas bien. No, le cogí una dosis después, cuando me la han contado, un día lo cogí yo por banda y le di una dosis muy buena. Digo, tú, ¿tú no sabes lo que has hecho? Si vienes alguno dormido o cualquier cosa, y te pica ahí en el palote, en la repunta, la repunta. Pero bueno. En el palote, ¿qué te pasa? Hombre, dice por aquí que si te pica una gaviota, te pica en la cuca, por ejemplo, haciendo el muerto. No, se nos está yendo de las manos ya. Paco, Paco se ha vuelto ya. Co, Co. Sí, dígame. Co. ¿Dónde está? Estoy aquí. ¿Eh? Estamos aquí. ¿Ha llegado el Enrique? Dime. ¿Ha llegado el Enrique? ¿El del Tabique? Estamos con el dejo. Que saque una borregona ahí en el... Hasta que ahí ya es. Están todos y van a estar a la carriola y todo ya. ¿Tus amigos a ver si van a repetir en la playa nudista? Pues si van a ir, me gustaría que ir yo también. A ver si... Tú te pondrías en pelotillas, Paco. ¿Y si me pongo palote? Hago como el otro y después no, pero yo si eso voy preparado y me llevo una funda para ocupar la pasada. Pero Paco, ¿se llevo una funda? Claro. Eso se llama bañador, no vale. No, pero en temas de emergencia... Oye, el palote, si no se meten entre la arena, por lo menos... Dice que por aquí, Guillermo, que ya tus amigos por lo menos hizo el agujero para la sombrilla. Por aquí gusta mucho como tú vendes el término, porque tú lo vendes... Sí, palotti es... Palotti es... Me gusta hasta a mí, fíjate. Palotti va palotti. Palotti es muy bonito hoy, que hablamos de pizza, por ejemplo, que da muy italiano también. Sí, bastante. Cuando... Una funda para el palote, no la podrías definir, porque claro, yo creo que eso es un bañador, pero a lo mejor tú tienes una funda hecha que te haya hecho tu mujer, a lo mejor de ganchillo. ¿De crochet o algo? No, 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 no. Hombre, a ese sitio si se va, hay que ir sin nada. ¿No decías que te ibas a llevar una funda? ¿Qué va a coger? ¿La del mando a distancia, por ejemplo? Hay que... Claro, pues sí. Se está perdiendo ponerle mando a los mandos a distancia, que había unos de goma buenísimos. Unos de goma buenísimos, no te veían para nada. Esa es una buena opción. Y hacía así tú. Pero mira, lo tiras, lo tiras y no le pasa nada. Y hacía las pilas. Es que es para una emergencia, a ver, si hay que poner boca abajo. Paco, otro jueguecito de playa que tienes y con esto yo creo que ya, Paco, la... Paco ha dado lo que tenía. Sí, yo creo que sí. Pues ahora mismo no... No, verdad, a ver si es que ya está, he preguntado yo mal. He preguntado yo mal. Paco, has estado brillante, perdóname que te diga. Paco, ha sido impresionante tu intervención, lo tenemos que decir, ¿eh? Bueno, eh... ¿Qué? ¿Qué? Venga. ¿Tú? Paco. Sí, va. Que por último, ¿qué te tengo que decir? El papel de un helado, dicen que te puedes poner. ¿Eh? Y con la pringa, con la pringa sí, con la pringa ahí se engancha y no se cae el suelo, ¿no? Con la pringa se engancha y no se cae el suelo. Se derrite, si se derrite, se desgrite. Se derrite, engancha mejor. Oye, ¿te gusta a ti Goyo Ramos? Goyo Ramos no. No, ¿por qué? este fin de semana a Valencia no estaba allí en Valencia Goyo Ramos. ¿Pero le conoces a Goyo Ramos? ¿Ha dicho que no por negarte, Paco, el que ha... se usurra a las gaviotas? No, no, no lo conozco. Yo me encantaría conocer vos a todos, pero es que... Goyo Ramos dice que tiene una tienda en Valencia, a ver si lo puedo conocer ese fin de semana. Hombre, sería magnífico. ¡Vámonos! ¡Adiós, Paco! Nosotros los que hemos estado arriba en nave, en platillo antes, arriba cuando subimos nos preparan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón. Entonces, yo dentro de mi cerebro tengo un microchist. ¡Gracias!